¡Barmaz! 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 Las voces vivas me recuerdos, esa santa intuición, en una voz tu voz se esconde. En una voz tu voz se esconde. Y yo sí, tal vez, tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tarde se siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras seca queca en la radio de estación Porque cada canción cabe de ti, de ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti, de ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción cabe de ti, de ti, de ti Estoy cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Te llevo a los codos y vámonos para Miami Voy a lo que voy a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Y solo quiero pegar en la radio Para ganar un primer millón Para comprarte una casa grande En donde quema tu corazón Y solo quiero que la gente gante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta la barriguilla Desde Sevilla hasta Nueva York En donde quema tu corazón ¡Oh! Oh! 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 Si será mi amor Oh! Oh! Apenas el viejo Si amamos el niño Yo tengo un amigo Migo de un amigo Con línea directa Anelas fields de tantas estrellas Después se traemos de aquí para allá con Padrita Rubio de Alejandro Sanz Regina, querida Marlina, solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi reglito para comprarme una casa y ganándome que no vivía para tu razón Yo solo quiero pegar aquí y pegarte por todos lados esta canción de Guayaquilas, de Santo Domingo desde Guayaquilas de la radio para ganar mi reglito y ganándome una casa y ganándome una casa y ganándome una casa Yo solo quiero pegar aquí y pegarte por todos lados esta canción de Guayaquilas, de Santo Domingo desde Guayaquilas, de Santo Domingo y todo el mundo en las palmas y todo el mundo en las palmas y usar la patita que puedes parar y perdirlo será para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!